Bueno, vamos para allá tío, vamos a ver lo que podamos hacer en esta partida. Vamos a ver, venga va, a ver formaciones, vamos a poner 4-4-2 rombo, vamos a ver 4-4-2 rombo, si, rombo ancho no, rombo normal, metemos a Pedro que es más rápido que, uy que Messi, ¿sabes que Villa? Que Messi no. Que Messi no, ya, ya. Ambartra lo quitamos, ponemos Mascherano que es más veloz que Puyol, ¿vale? Y ponemos Montoya. Montoya, Jordi Alba, ¿no? No, digo, suplente. Sí, que quitamos Montoya y ponemos Puyol. Ah, coño, es igual, Montoya por Jordi Alba. Yo creo que esto ya está, ¿no? A ver cuánto corre Pedro, a ver aceleración 86 y Alessi. Alessi corre más, tú. Vamos a poner Alessi. La verdad es que lo pones tú. Sí, sí, bueno, que salga épico en el vídeo. Vamos. El Shack Royce ya me está. Me ha dado una raya tío, pero por qué me ha dado una raya, yo creo que se ha quedado la raya por defecto y ya está. Por quedarse. Se ha quedado ahí, ha dicho, me ha quedado la raya. Oh, me ha tocado a Messi, tío. A mi Xavi. A ver, me escoro, me escoro y tiro. Hostia, me han tocado los dos mejores del mundo, tío. Me escoro y tiro, a ver, escorarse y tirar, escorarse y tirar. Uf, pues llegó el acabo de meter. Escorarse y tirar. Venga, vámonos. Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Oye, una cosa, chicos, este vídeo, si os va a gustar este vídeo, lo que tenéis que hacer en la... En la descripción, ¿vale? Está otro vídeo más, ¿vale? Igual que este, ¿vale? Por si queréis ver otro parecido, pues lo tendréis en la descripción, ¿vale? Tío, se ha petado. ¿Ha petado, verdad? Sí, ha petado, pero bien. Toma falsas. Pero bien que ha petado. ¿Qué cojones? Tío, se me ha quedado la pantalla en negro. A mí en EA, tío, me pone EA Sports, y ya está. ¡Fail! ¡Fail, fail, tío! Pero fail, ¿eh? ¡Sube esto, tío! Pero esto que mierda, ¿eh, tío? ¡Fail! ¡Fail completed! ¡Fail completed, tío! ¿Vas a pagar? No. No pago yo ni mi coña. ¡Se me ha quedado en EA Sports! No, pues, cierra sesión. Cierra sesión. ¿Salgo del juego? No, que cierra sesión, tío. Ahora, que hasta, que hasta. Mira, ya está. Sí, 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 cuéntala. Que mi máximo de likes son 11. O sea, sería quintuplicar mis likes. Exactamente. Así que ya sabéis, chicos. Y si no lo hace, dislike. Si a la semana no hace eso, dislike. Pero dislike a tope, ¿eh? Mare, este puente me voy a vacaciones a mi pueblo, así que no sé. Bueno, no, esta semana. Bueno, antes del lunes. Antes del lunes si te da tiempo, ¿no? Antes del lunes. ¿Eso sería hoy? Antes del lunes a la siguiente semana. Bueno, yo dejo el vídeo y cuando llegue a 50 likes ya lo subo. Exactamente. A partir de los 50, porque si no, no vale. Claro, tú imagínate que subes el vídeo un miércoles. Pues, al próximo miércoles tiene que estar subido el vídeo. Si llegan a 50 likes, en cuanto llegue a 50 likes. Y si llegan a 50 likes, por ejemplo, un viernes, el próximo, antes del próximo viernes, tienes que tener el vídeo con el Real Madrid. Y esto, si no tienes el vídeo con el Real Madrid, te damos dislike. No, no, yo el primero, ¿eh? Yo cojo 500 cuentas, me creo 500 cuentas y voy. O sea, a por ti voy. Un chatbot, ¿no? Para darme 10 likes. Chicos, en serio, si llegamos a 50 likes, de verdad. Es que yo quiero ver los jugadores con el Real Madrid, tío. Yo quiero ver los jugadores con el Real Madrid. O sea, es que a él va a alucinar del equipazo. ¿Sabéis? Pero, vamos, que quiero verlo, tío. Como si marco 20. Voy a llorar. Bueno, chicos, vamos ya con el gameplay, ¿no? Vamos a ver ya, vamos a ganarle a estos dos que me han tocado. Así que nada, vamos, ¿eh, tío? Las tres rayas son falsas. Las rayas falsas. Las rayas rojas. Porque me pone que estoy en la raya y ya he subido el vídeo. ¿Te has subido ya tu vídeo o no? Sí, se ha subido, pero me sale que no, tío. O sea, me sale la raya como si no, como si siguiera subiendo. Tío, ¿qué pasa? Aquí la gente no le da nada. Nada, quiere ver las aceleraciones, quiere meterse en el partido. Claro, claro. Vamos a ver que la niña ha sido pura derecho. Vale, muy bien, me la quita. Vamos, venga, vamos. Vale, no, me va bien, me va bien. Venga, vamos a ver. Esto es dos contra dos, ¿vale? O sea, es online, ¿ok? A ver, la gente que, mucha gente que comenta. Yo subí el otro día un, bueno, el otro día, hace un, dos o tres meses. Subí un vídeo y veo hoy un comentario en qué dificultad lo tiene. Y el vídeo se llama multijugados, ¿sabes? O sea, y me dicen, ¿en qué dificultad? Ninguna, joder. He encontrado un tío online. Anda, va, la tuya. Ah. Venga, cuidado, nada. Bien, bien. Arriba. Vale, vamos. A ti. Vale, aquí está, va. Bien, bien. Bien, vamos. Saca rápido. Ahí está. ¿Pasar atrás? ¡Ah! ¡Pégale tú! Ah, va. Bueno, va, va. No está mal, no está mal. No, esa alesis, tío, con alesis, es imposible no marcar. Según que con alesis te dan tres. Ya. Ve tú al balón, tío. No, espera que te llegue. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ay, tío, tío! Tío, qué putada. ¡No! Y se la da, ¿sabes? Mira, mira. Mira. No, alesis, tío. Ya, ya, ya. No, no, no. Ah, buena, buena. Ay, mira, tío. Como llegué a 50 likes, es que lo estoy pensando, tío. Como llegué a 50 likes en uno de tus vídeos, tío, es que... ¡Oh, falta! ¡Para, tarjeta! Saco rápido, saco rápido. Hostia, y me la da a mí, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! ¡Farta, falta, falta, falta! Déjame, déjame, déjame la chuta, déjame la chuta. Con Xavi, que se me da muy bien. No, no, se me da muy bien con Xavi, hazme caso. Dale al estar, dale al estar. Ahí está, perfecto. Uuuh, me han puesto la barrera, tío, de los cojones. Uff, me ha pasado muy lejos, eh. Me ha pasado bien. Es que, tío, la isla tienes que ajustar muy bien para meterla. Venga, vamos, eh. Uff, ya se la quitas, tío. Uff. Oye, ¿qué le pasa a la cámara? ¿Qué? A mí, que la cámara me va muy rara, tío, porque al darle al estar... Me sale como que... No mierda, puta cámara. ¡Corre! Me sale la cámara rara, tío, por haberle dado al estar. Bueno, puede ser por haberle dado al estar, tío. Será por otra cosa. Míralo, me fumea la cámara a mí. En vez de a ti, a mí. Mira, allí arriba. Tío. Venga. Puta cámara. Tío, mira aquí atrás. Hala, tío. Es que la tenías que haber dado antes, tío. Hala. La fiesta. Hombre. ¿Qué? O sea... Impresionante. La voz que le ha salido. ¿Qué? ¿Qué? Oh, vaya pase, tío. Uh, sí me llega a salir, tío. Locura. Está pasando algo con la cámara ultra raro. O sea... Es la primera vez que me pasa, eh. O sea, 10 partidos jugando y me pasa esto con la puta cámara ahora. Es que me sale como que cada vez que cambia el jugador... Tío, deja ya la cámara, tío. Que al final pasa lo que pasa. Como siempre. ¿Allá vayas 3 horas hablando de la cámara? Cojones. Vamos a ver. Es que me molesta. Y no veo normal. O sea, no... O sea, no... Aparta. Corre. Venga, hombre. Corre. Triángulo, 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 triángulo. Ahí está buenísima. No, no, sí, sí, sí. Llego, llego. No, por favor. Un control de mierda, tío. Tío, digo una cosa. Lo último que acabamos de decir, no se acaba de escuchar. Nada. No. No, porque si hablamos los dos a la vez, no. Mira, mira. Aguanta, aguanta, aguanta. Venga, vale, vale, vale. La puta, tío. No, no hay nadie. ¡Venga, venga, 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 venga! Pero cogete ya, Lessi. Mira, mira aquí atrás. No, a la X, tío. Téntrala. Uf, buena, buena. Y casi ya se tira por si acaso, como en la vida real. Chicos, a ver, para que lo entendáis, ¿vale? Bueno, ahora es la primera, cuando termine la primera parte, os lo aviso. Vale, mira. Y así, vale, joder. Y así va a ver ese arreglo de la puta cámara, porque me sale, o sea, se me zumea el jugador en vez del balón, como si fuera normal, es el jugador lo que se me... Entonces no veo los desmarques ni nada, tío. Que no puede ser. Más lento ser Fabregas, tío. Parece que lleva los huevos, yo que sé, tío. Ay, sí, se pasa, tío. Ya, bien. Benzema. Ahí puede haber una oportunidad. ¿Y yo? ¿Qué? Que ha sido falta para mí, tío. No me arrepientas los oídos. Cuando la gente escuchó por los micros. Madre mía, chorreando sangre todo el mundo. Chorreones. Oh, chorreones. Mira, mira a Lessi. Es que no veo. Puta cámara de la polla. Es que huele la hostia puta, tío. ¿Qué huele le pasa a esto, tío? No lo entiendo. Ahora parece que se ha arreglado. Ahora. Tírale. Mira, él es uno triángulo. Sí, se lo iba a hacer, pero mira. ¡Claro! ¡Claro que sí! O sea, voy con el balón y me empieza a faltar a mí. Muy lógico. Buena, corre, corre, corre. Recortadle, recortadle por adentro. No, tío. Es que si sigues corriendo te la quitas. Pues qué suerte has tenido. El uno triángulo, tío, arriba y me quedo solo. ¡Eh! Vale. ¡Y se la para, tío! Es que dice, pues, pues, nada. Yo me la paro. Casi así en estos juegos. Esto es chetadísimo, ¿eh? No, tío. Yo no sé cómo me la ha parado. De hecho, está para al lado. Para la suya. ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Si la llego a pillar! ¡Uy! Tío. Si hay que buscar. ¿Qué está nada más que para mirar, tío? Todo el tonto. ¡P! Tomar por culo. Bueno, a ver, chicos. Lo que iba a decir. El vídeo al que tenemos que llegar a 50 likes no es a este que estoy subiendo yo. ¿Vale? No es a este. Aunque, claro, podéis votarlo y cuanto más likes, mejor. ¿Vale? Like, 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 like. ¡No te das a like, cabrones! ¡Dale like, dale like! Pero, claro, a ver, el vídeo que tenéis que llegar a 50 likes es al que voy a poner en la descripción, ¿vale? Al que voy a poner en la descripción. ¿Ok, chicos? Al que voy a poner en la descripción. Estará el primer link que os encontré en la descripción. Ese será, ¿vale? Yo pondré link del otro partido. O algo así. ¿Ok, chicos? Y ahí, pum, pincháis. Y ahí 50 likes. En serio, pero nada más que entrar al vídeo, ¿eh? Pum, 50 likes. Por favor, chicos, lo pido. Lo pido yo como, vamos, como gamer, como youtuber. Por favor, lo pido. 50 likes. Quiero que se ponga al Madrid. Es que eso es imposible, chicos. Si lo conociera ahí, es que no se pone al Madrid ni de coña. Vale, pues ya está. No puede ser, tío. ¡Ay! ¿Chetao o no? Yo creo que está a los siguientes, ¿vale? Los siguientes. Es un cheto viviente, tío. Si va a rojo, yo creo que es un cheto. ¡Venga, aquí, aquí atrás! ¡No! Yo creo que casca. Bueno, cuidado con este, cuidado con este, que hay aquí, desmarcándose. Vale, bien. Bien. Devuelve. De primera, tío. Si te digo, devuelve de primera, joder. Me impresiona el día. ¡Ah! ¡Oh, que se la lía! ¡Uf! ¡Vengo yo, tío! ¡Joder! Me cago en todo, tío. Es que estoy cabreando ya, tío. En este partido. ¡Venga, vamos, tío! Voy a poner otra ofensiva. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Nah, tío! ¡Uf! ¡Tío, venga ya, hombre! ¡No! ¡Sobra! ¡Sobra eso, tío! ¡Ya, ya! ¡Joder, tío! Es que no se ve que era Busquets. ¡No, ni Busquets ni con nadie, tío! ¡Que mira, tío! ¡Es que ahora ni salimos, tío! ¡Tú, tío! ¡Es para jalar! ¡Pero, tío! ¡Venga, tío! ¡Pero, tío! ¡Oh! ¡Tiene un puto! ¡Venga! ¡Tú vas por eso! ¡Yo tuve que cubrir a este! ¿Qué vas a centrar? Yo creo que te lo lías, eh. ¡Gol! ¡Esperad! Llegan una, tío, y la marcan, tío. Es que no lo creo. Es que no. Poco para que llegan que los partidos no lo ganan los porteros, ¿sabes? En el FIFA, sí. ¡Buah! ¡Gol! Es que ya está. Es que es increíble, tío. Llegan dos, dos goles. Vale. Pues parece muy bien. Vamos. Es que el Barça es una mierda, tú. Es que... ¡Aguento, tío! ¡Aguento, tío! Es que no, tío. Es que... Por favor, 50 likes, tío. Real Madrid, ya. Real Madrid, ya. Venga, vamos a remontar. Remontada. ¡Abajo, eh! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos! Muy agobente, me dice, coño. Venga, vamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Va, pierda! Bien, venga. ¡Uf! Buena. Esta es mía. Esta es mía. Lo estoy bien. Cubra este. Venga. Bien, bien, bien. Ten cuidado. Ahí está, de primera. Espérate. Él es uno triángulo. Ahí está. ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué buena! Venga, otra ya. Ahí está. No, es que no puedo, tío. No puedo, no puedo. Lo siento. No, no, no. Fuera de juego. O sea, este. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Fuera de juego, tío. Venga, que me lo muestren. Que me lo muestren, si hay cojones. Me he de mostrar en el fuera de juego, tío. Pues nada, tío. Menos más que le he dado pa'lante. Es que si no... Abajo, abajo ya. Y ni está, y ni está, y ni está, y ni está. Ya nada. El defensa no puede con él. Tiene línea de paso. ¿A quién está? Tío, cállate, que ya lo sé. Que ya lo sé. Que ya lo sé, tío. Echala atrás. Métete. Es como que te mete. ¡No! Es como... Corre, corre. ¡Gol! ¡Vamos! Voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar. Pedro ya. Pedro, 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 Pedro. Velocidad arriba. ¿Qué? Ah, tío, esta gente... Venga, vamos. Vamos, quítasela. ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Pégale, pégale! ¡No! Fue la de juego, tío. ¡No! ¡No! Ah, ya ha salido Pedro, ya ha salido Pedro. Venga, va. Va con Pedro ahora que tiene la mano. ¡Oh, tío, tío! ¡Te la he regalado! ¡Vamos! ¡Qué burazo! ¡Qué burtada! ¡Bol! ¡Jajaja! ¡El vídeo épico! ¡Vídeo épico! ¡Mira, tío! ¡Qué burazo! Yo no estoy aquí, no sé por qué. ¡Qué burazo! Tío, ¿y por qué me lo has dado, tío? Me ha quedado como un poquillo... ¡Fuero! ¡Qué maravilloso partido! ¡Venga, va bien, bien! ¡Mira, mira por el medio! ¡Qué buena! ¡Qué pase, qué pase! ¡Eh! ¡Tío, déjamela! ¡Por favor, tío! ¡Por favor, tío! ¡Déjamela a mí, déjamela a mí! ¡Que tenía que bajar a tres, cabrón! ¡Venga ya, huevo! ¡Que la paco, te lo juro! ¡Venga! ¡Venga ya, tío! ¡Qué mala suerte tengo, tío! ¡Qué tengo mala suerte, tío! ¡No, no pasa nada, no pasa nada! ¡Se la quitamos, se la quitamos! ¡Venga! ¡No, no, no te preocupes! ¡Lo cubro! ¡Uf, cuida ahora, vale! ¡Cubre tú! ¡Cuídate! ¡La va a devolver, eh! ¡La va a devolver! ¡Cúbrele, cúbrele! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ponte por delante! ¡Ay, mierda! ¡Que la creí que tenía en los pies, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Meno más que ha pasado de la copita ya! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Dale a like! ¡Sí, más! ¡Dale a like, chicos! ¡Dale a like! Bueno, chicos... Y yo en VIP, ¿cómo no? ¡Tres estrellas! Bueno, chicos, espero que os haya gustado del vídeo, ¿vale? En la descripción tenéis el vídeo al que tenemos que llegar a 50 likes, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo también. Si os ha gustado, leíos favoritos. Y nada, un saludo y hasta la próxima, chicos. ¡Bye! ¡Y yo! ¡Gracias!